Los Manuel anuncia una reunión importante para mañana. Sí, muy buenos días. Evidentemente, ante el no oído sordo de nuestras autoridades, para el día de mañana estamos llamando a una reunión de directorio de empleo de emergencia, en la cual manifiesta lo siguiente. El director del comité circunstanista convoca a los delegados de todas las instituciones y organizaciones afiliadas a la entidad cívica a participar de forma disciplinada a la reunión de directorio de empleo de emergencia que se festeció el día miércoles 13 de mayo del presente año a horas 9, AM en el Salón Vicuñas, ubicado en la calle Porco número 20, con el siguiente orden del día. Uno, análisis de la pandemia COVID-19. Dos, bono solidario municipal. Tres, medidas a tomar. Cuatro, varios. Por la importancia de los temas a tratar, se insinuó a todos los delegados de las organizaciones e instituciones afiliadas a CONCIPO a participar de forma puntual y disciplinada a la hora indicada. Esto es debido a que no estamos siendo escuchados por nuestras autoridades. Hay mucha gente que está haciendo los reclamos respectivos, nos están pidiendo auxilio. En lo que significa el tema de lo que es la canasta familiar. Hay mucha familia que no tiene que comer, lamentablemente. Y no es acá nomás de lanzar medidas y que luego, pues, no se pueda velar por esa gente humilde que no tiene en este momento que llevar a sus hogares. Un saludo. Gracias. Gracias.